Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 61 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré con manjares sustanciosos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy me acerco hasta ti para darte gracias por velar mi sueño y regalarme un nuevo día. Gracias Señor, por permitirme ver los rayos del sol y sentir el rocío y la frescura de esta hermosa mañana. Gracias, gracias porque tú eres un Dios maravilloso y me has regalado un hogar y una bella familia. Señor, hoy afirmo lleno de esperanza que todo nuestro ser, todos mis hijos, nuestra casa, nuestra familia, que con bondad tú me has dado, está bajo tu cuidado y tu protección. Amado Señor, pongo mi vida y la vida de cada uno de mis hijos en tus manos. Amado Señor, cada nuevo amanecer es un regalo que me hace recordar el inmenso amor que tú tienes por mí y por mis hijos. Amado Dios, que hermoso es poder despertar y darte gracias, porque tuve un techo que cobijó mi sueño, porque me das salud, porque siempre hay alimentos en mi mesa, porque tengo una hermosa familia y unos hermosos hijos. Amado Dios, te pido que en este nuevo día, tu gracia, tu amor y tu misericordia no se aparten de mi vida y de la vida de mis hijos. Por favor, amado Señor, te suplico, ilumina nuestras mentes con tu sabiduría y nuestro corazón con tu bondad, en el nombre que es, sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, santísima Virgen María, santísima Virgen María, a tu corazón inmaculado nos consagramos, pero de una manera especial, Madre Santa, te consagro a mis hijos, menciona el nombre de tus hijos. Que en este día, cada uno de ellos estén por protegidos y resguardados bajo tu santo manto protector. Clamo, la presencia de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángel, para que sean guiando sus caminos, y que ellos siempre estén en el camino de la paz, del amor, en el camino de Dios. Todo esto te lo pido, santísima Virgen María, por tu santa e inmaculada intercesión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual en este canal de YouTube, Misionera Predicadora, al cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos, estamos realizando, en las horas de la mañana y la noche, una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos, rompiendo toda cadena de brujería, maleficio y ataduras intergeneracionales. Acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.